Siento que me desnudas la mente Cuando me besas en la frente Dime si traigo marcas de miel Solo con tocar tus manos puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco Siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sanse énseam zis entești cacură zimitLine. Isprijin. Lasam să facim ce vră douăuri pe ce vră apelare ownică pentru Gniștelina. Mi-amsetzat ochiunea. Aș vrea să fie rău l-amficientă. atラốiului. Păigимоi. ¡Suscríbete al canal! 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 Del arte mi alma, dime si reconoces mi voz Gracias por ver el video